Voy al borde del abismo, eso lo sabe Dios Solo el perdón es testigo No soy el mismo desde el limbo en que cayó mi voz Que hay problemas todos conmigo Voy al borde del abismo, eso lo sabe Dios Solo el perdón es testigo No soy el mismo desde el limbo en que cayó mi voz Que hay problemas también Nació descalzo, porque sería vergüenza Buscarme ese palacio con drogas y sirvientas Si la vida es una sola, pues no pago la renta Que me paguen las cuentas, que paso el CD No te suman lo que sabes y logran lo que intentas Y esto nadie se lo cuenta, es luna baja por mí Que es soloso que él desnuda, se conoce mis vueltas Cosas medio resueltas, otras vueltas maní Valimentada al elefante que constante me ataca En esta silva mojigata no reviran por mí Es absurdo que me amarres si soltaste la estaca Y al día vas de pirata robando el mar que te di Yo no sé si perdí, pero pedí más que un sueño Más que un mundo pequeño, eso es lo que creí No hay maría que no venga con un frío alasqueño O un futuro de ensueño, señor vela por mí Voy al borde del abismo, solo sabe Solo hay perdónes testigos No soy el mismo desde el limbo en que cayó mi voz Y mis problemas todos conmigo Voy al borde del abismo, solo sabe Solo hay perdónes testigos No soy el mismo desde el limbo en que cayó mi voz Y mis problemas también Piedad, un par de horas de rap Una vida nueva pero que parezca real Al final que salió mal, si nunca lo predecí Circunstancias en la vida que parecen normal La verdad no lo son, su omisión es sin razón La crisis y la depresión, cuestion y doble moral No cambio convicción, por hermana división Solo di mi bendición, si su adicción es bomba Camino, muero contigo, siento el peligro Estoy perdido, Dios va conmigo Camino, muero contigo, siento el peligro Estoy perdido, Dios va conmigo Camino, muero contigo, suena bien la frente Suena bien la frente, suena El paz y el roto rap se Para y para y para y para y para El rey sonido es quien producir Camino, muero contigo, suena bien la frente